Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a iniciar el segundo periodo con este nuevo tema que se llama la teoría del cisne negro. El día de hoy les traigo esta presentación y también les traigo un vídeo que nos va a servir de ejemplo para que podamos entender cuál es la función de la teoría. Por favor, espero que todos tomen apuntes justamente porque en el Q10 ya se creó un foro llamado Cisne Negro y ahorita al finalizar la explicación les voy a explicar qué vamos a hacer en ese foro. Bueno, la teoría del cisne negro fue desarrollada por Nassim Nicolás Taleb. Digamos que este señor saca un texto, un ensayo en el año 2007 donde nos explica más o menos cómo ocurre este fenómeno del cisne negro en la sociedad. Entonces, Nassim Taleb es un libanés que nace en el año de 1960. Digamos que a grosso modo podría decirles que es un ensayista, es un investigador financiero, está totalmente relacionado con todo el área de la economía y pues ha dedicado su vida a estudiar los problemas de la suerte, la incertidumbre, la probabilidad y el conocimiento. Entonces, este señor en el año 2007 comienza a, nos presenta al mundo su teoría del Black Swan, es decir, el cisne negro. Esta teoría emerge porque antes del año 1694, digamos que en el mundo se había comprobado por la evidencia empírica, es decir, desde la observación, que solamente existían los cisnes blancos. Que en la naturaleza todos los cisnes eran de color blanco. Pero resulta que en 1965 en Australia aparece el primer cisne negro. Y entonces la gente comenzó a utilizar la, digamos que la afirmación de cisne negro para referirse a una metáfora sobre algo que se consideraba que no existía, pero que sí aparece y surge de un momento para otro. Es decir, que el cisne negro es un concepto realmente moderno que nos muestra que existe, hay cosas que desconocemos. Nos pone en un punto de partida desde la ignorancia. Digamos que acá ya particularmente lo que nos dice el autor es que todos buscamos exactamente lo mismo. Digamos que es explicarnos todo el tiempo lo que nos rodea para poder prever eventos futuros. Sin embargo, pues según este autor Taleb, somos bastante malos a la hora de predecir eventos importantes. Y esto se debe a que lo que sabemos es infinitamente menor que lo que no sabemos. Es decir, las cosas de las cuales no tenemos todavía ningún conocimiento son de un índole mucho mayor que las que sí sabemos. Y es en esta gran área oscura, lo que no sabemos, en donde se originan los fenómenos del cisne negro. Pues porque obviamente nadie nunca se lo imaginó. O sea, nunca pensó que un fenómeno de esos existiría. Pero pues se dio, o sea, desde la ciencia se pudo comprobar de que sí existían los cisnes negros y desde ahí se acuña este término. Listo. Entonces, acá nos dicen, el cisne negro ilustra de manera sencilla una severa limitación en nuestra capacidad de aprender a través de la experiencia y la fragilidad de nuestro conocimiento. Claro, el cisne negro es un fenómeno que inicialmente, o sea, hace que uno como observador tenga que realizar un análisis retrospectivo sobre lo que sucedió. Por ejemplo, algunas personas afirman que el coronavirus es un cisne negro, pero ahorita el autor Taleb nos va a dar tres reglas fundamentales para poder definir si un fenómeno es un cisne negro. Si ese fenómeno cumple esas tres reglas, quiere decir que sí hace parte de los cisnes negros. Si no, pues obviamente ya puede uno mirar que ese fenómeno corresponde a otro tipo de cosas. De alguna manera, esta teoría del cisne negro lo que hace es que, o sea, sobrecrece de gran manera nuestra incertidumbre y en algunos casos nos puede llevar a la frustración. ¿Por qué? Pues porque obviamente estar con el temor de que no sabemos qué puede suceder nos hace sentir un poco pequeños en el mundo. Más o menos desde ahí comienza toda la parte de la teoría. Bueno, entonces, ya nos podemos aproximar a las reglas. Digamos que Taleb nos dice, ¿no? Predecir lo que ocurrirá partiendo de lo que sucede y de lo que está documentado es una de las grandes inclinaciones del ser humano. Es decir, el comportamiento humano de nosotros siempre está llevado por un nivel de altísimo incertidumbre y por eso es que nosotros, los seres humanos, lo que buscamos hacer es simplificar todas las cosas para que nuestro entendimiento esté albergado en muchas cosas que nos rodean e incluso en lo que son. Bueno, acá dice, la cual nace de la necesidad natural, ontológica y casi genética de dominar el mundo que nos rodea. Si nos ponemos a pensar en el materialismo histórico del autor Carlos Marx, justamente su teoría es materialista porque lo que se plantea es que el hombre es quien domina sobre la naturaleza y se sirve de ella para todas sus necesidades. Entonces, el hombre como sujeto modifica el objeto que es la naturaleza y de ahí es que se da esa relación, pero estando el hombre en una posición antropocentrista, es decir, el centro de las cosas es el hombre y de ahí es donde domina. Cuando el hombre siente que pierde ese nivel de conciencia, que pierde ese nivel de acercamiento donde no puede dominar su entorno natural, pues es donde se genera la mayoría de conflictos. Sigue el autor, dice, esta inclinación por el dominio que se origina probablemente del miedo natural a ser vencido por el entorno, ha decantado con los años en el deseo de prever todo lo que va a ocurrir, con miras a tomar las medidas necesarias para sobrevivir a tales eventos o para aprovecharlos en nuestro beneficio. Aquí hay una aclaración muy importante y en el ejemplo que les voy a mostrar después de que terminemos esta presentación, se van a dar cuenta que los cisnes negros no solamente son un fenómeno que genera un impacto relevante de manera negativa, sino que, por ejemplo, el hecho de que usted se gane la lotería o el baloto, significa también un cisne negro, porque es algo que no se puede prever, que es una probabilidad dentro de muchas, pero que es algo que usted no puede decir, no, el otro mes me voy a ganar el baloto. En ese sentido, los cisnes negros tienen como que esas dos variables. Ahora, dice lo siguiente el autor, para que un evento inesperado entre en la categoría de cisne negro, debe impactar profundamente en nuestras vidas, modificando además la forma en la cual percibimos el mundo. Es decir, el cisne negro va a partir en dos la historia de los sujetos que hacen parte de ese fenómeno. Por ejemplo, por esta razón es que mucha gente dice que el coronavirus es un cisne negro, porque créanme que la historia del hombre se va a cambiar después de que pasemos por esta pandemia. Pero ya con las reglitas que les voy a mencionar ahorita, nos vamos a dar cuenta que no es tan cisne negro. Pero vuelvo al ejemplo, por ejemplo, o sea, como el de la lotería, ¿sí? Cuando usted se gana el baloto, pues créanme que su vida se parte en dos. Y una era antes de usted ganárselo y otra después de que usted se lo gane. Entonces, esto es un requerimiento importante para los cisnes negros. A veces la gente dice, algunos analistas, que la Segunda Guerra Mundial es un cisne negro. Sin embargo, si uno se detiene a hacer el análisis, la Segunda Guerra Mundial era algo que se podía predecir. Así como nosotros también decimos que estamos esperando una Tercera Guerra Mundial. O, como se ha dicho en estos últimos meses, que la Tercera Guerra Mundial ya se dio, que fue con armas químicas y que la ganó China. O sea, hay muchas especulaciones frente a eso, pero ya nos vamos a detener más puntualmente en ese tema. Listo, las reglas. Entonces, la primera regla está relacionada con que el cisne negro es una rareza, pues habita fuera del reino de las expectativas normales, porque nada del pasado puede apuntar de forma convincente a su posibilidad. Y es por eso que con esta primera regla podemos descartar el coronavirus. Porque resulta que si nosotros nos detenemos en la historia de la humanidad, las pandemias son algo que se da de manera recurrente. Es decir, no es la primera vez que la humanidad atraviesa por un fenómeno de pandemia. Así que eso apuntaría a que en el futuro hubiesen más. Por esa primera regla es que el coronavirus no puede entrar ahí. Lo mismo que la Segunda Guerra Mundial. Tal vez, algo que sí puede entrar ahí dentro de la Segunda Guerra Mundial es que por lo menos algo que no pudieron prever los alemanes y que pensaban que tenían controlado era el invierno ruso. ¿Por qué Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial? Porque resulta que se da una llegada prematura del invierno ruso. O sea, se supone que si el invierno ruso estaba planeado, por ejemplo, para noviembre-diciembre, el invierno se adelantó y llegó en septiembre, por ejemplo. Esas son cosas que el hombre y los analistas alemanes de esa época pues no pueden dominar ni manejar. Son cosas que ya se escapan de las manos de uno. O, por ejemplo, otra situación. No sé si ustedes se han visto la película donde una familia se va de vacaciones y en plenas vacaciones como que se desata un tsunami, creo que es. Entonces, eso es un cisnene. Es imposible. Exacto. Está relacionado con esos fenómenos que no podemos ni prever ni mucho menos estamos preparados para eso, que generan una catástrofe, o sea, que tienen un gran impacto. Por eso la segunda regla nos habla de eso, de que produce un gran impacto, ¿sí? De que hay unas consecuencias importantes. Es algo que no se puede dejar pasar. Y, por último, la última regla, que pese a su condición de rareza, la naturaleza humana hace que inventemos explicaciones de su existencia después del hecho, con lo que se hace explicable y predecible. Es decir, por ejemplo, con lo que les digo de la llegada prematura del invierno ruso, o bueno, pongamos otro ejemplo muy claro de cisne negro. Un cisne negro efectivamente que cumple las tres reglas es el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York. Eso fue un cisne negro porque fue un evento que nadie pudo prever, que se dio, que nadie pudo controlar, y que obviamente partió la historia tanto de Estados Unidos como del mundo en dos, porque lo que hizo fue subir, escalonar, el concepto de terrorismo a nivel global y mundial. Entonces, esta regla número tres a lo que hace referencia es que después de que ocurre el ataque de las Torres Gemelas, lo que hacen las personas, tanto estadounidenses como otros analistas del mundo, es que dicen, no, es que eso pudo ser primero un autoatentado, entonces eso sí es algo que se podía prever. O segundo, no, es que sí, ya había antes una guerra establecida entre Estados Unidos y una de las regiones del oriente. O sea, esa es una regla importante del cisne negro, que después de que sucede algo que no se pudo prever, la gente intenta explicar. Ahorita en el video que les voy a mostrar, más o menos se va a ver claro esa partecita de las reglas, y lo vamos a volver a revisar. Por eso no me detengo mucho en esa parte. Listo. Pero como toda teoría, digamos social, política, económica, pues genera algún tipo de problemáticas. Entonces, en este caso, ¿por qué nos dan los cisnes negros tantos problemas y somos incapaces de predecirlos? Pues porque primero, generalizamos a partir de datos específicos. Nuestra naturaleza humana, lo que les decía, nos da ese instinto de simplificar las cosas. O sea, tenemos una característica natural evolutiva para encontrar patrones en los fenómenos naturales y desde ahí realizar generalizaciones. Que eso no está mal, porque desde allí es que nacen todas las teorías científicas objetivas positivistas. Es decir, que universalizan el conocimiento. Y otro punto, ¿por qué pensamos que hechos pasados pueden mostrarnos una idea sobre el futuro? Y ahí es donde Nicolás Taleb tiene su gran confrontación con los historiadores. Porque se supone que la historia, o sea, ustedes conocen el viejo adagio, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es decir, que para el historiador es importante saber qué hechos ocurrieron antes para poder llegar a predecir cosas que se pueden repetir en el futuro para mirar qué falencias ocurrieron dentro de los grandes conflictos o las grandes problemáticas del mundo para resarcir todo ese tipo de dificultades. Sin embargo, Taleb nos dice qué pena. El universo es tan grande y nosotros somos tan ignorantes. O sea, hay muchas cosas de las cuales no sabemos que por más de que uno quiera generar un plano de inmanencia, es decir, por más de que uno quiera establecer un orden dentro de lo que es la realidad, es imposible hacerlo porque dentro de cada existencia y realidad hay un agente del caos que todo el tiempo va a estar moviéndose y de ahí es que deriva toda esta parte que les cuento del azar. Listo. Entonces, digamos, acá ya es más claro, ¿no? Nos dice el estudio del pasado y el conocimiento de las causas que provocaron esos acontecimientos nos permiten conocer las leyes que determinan la historia. Porque ustedes bien saben que la ciencia lo que busca es dentro de los patrones generados en los fenómenos naturales establecer reglas, establecer leyes desolineamientos de conductas, de comportamientos, de movimientos, entonces se supone que esa es como la noción o el objetivo de la historia. Sin embargo, Taleb dice que eso nos sirve de mucho. Entonces, Taleb nos da como seis tips sobre la ceguera ante estos hechos imprevistos que nos lleva a, pues primero, el error de la confirmación. no toda confirmación tiene por qué ser cierta. De hecho, la ciencia avanza sobre confirmaciones que luego van siendo rechazadas. Y esto está más que claro. Acuérdense que hubo un tiempo en que la gente pensaba que los planetas giraban alrededor de la Tierra. Pero ya después con todo lo que se da de los conocimientos de astronomía es cuando la ciencia dice no, qué pena. Esto que habíamos dicho es totalmente falso. Lo verdadero es que todos los planetas giran alrededor del Sol porque el Sol tiene una masa y un volumen muchísimo mayor que el de la Tierra y por eso genera un campo gravitacional más alto. Es decir, que aunque la ciencia nos diga que algo es real, muy probablemente con el tiempo y con nuevos descubrimientos y avances tecnológicos, lo que nosotros creemos que es real, muy probablemente no lo es. Así que no hay que detenerse y confirmar y rasgarse las vestiduras por algo que tiene la probabilidad de ser rechazado, falso o erróneo. La segunda parte que nos habla y es lo que vamos a trabajar sobre todo nosotros en clase que es la parte que más me interesa que entendamos de estos cisnes negros es lo denominado como la falacia narrativa. A ver, acá me detengo un poco porque tenemos que tener en cuenta que la falacia es un engaño o un argumento que parece válido pero no lo es. ¿Sí? Entonces, la falacia narrativa constituye como tal una invención de historias que permiten conectar casualmente dos sucesos aunque esta conexión no exista de forma certera y tácita. ¿Sí? O sea, nosotros comenzamos a generar una serie de especulaciones frente a un suceso, las conectamos como si fuera algo que tuviera validez, que fuera de certero, pero es algo que no sucede de manera real. Y acá Taler nos dice somos seres narrativos, es decir, el ser humano ha aprendido gracias a la narración desde tiempos lejanos, por lo tanto, incluso desde la verdad desnuda necesitamos aplicar una historia que dé sentido y coherencia al acontecimiento. Y aquí es donde me devuelvo a incluso una de las preguntitas que les hice en el parcial y que muchos supieron contestar y era la importancia del mito dentro de las civilizaciones antiguas, porque es que de pronto nosotros no le estamos dando el nivel de importancia que tiene. El hombre necesita de ese mundo mítico para poder darle sentido a las cosas, para poder entregar, o sea, para poder ser consciente de que no todo es el mundo inanimado que conocemos hoy en día las sociedades modernas, sino que hay un espíritu dentro de cada objeto, de cada cosa, que hay una substancia, ya sea de Dios o de lo que sea, ya cada teórico plantea su afirmación, pero que hay una substancia que nos rodea a todos y a todo el universo. El mito cumple esa función, es esa herramienta, ¿sí? O sea, es necesario que el hombre tenga esas herramientas narrativas para poder darle sentido a su existencia para no sentirse como un objeto, sino para sentir y hasta para sentirse acompañado también, ¿no? O sea, son muchas cosas y la importancia del mito es muy importante, porque el mito nos permite no solamente centrarnos y enfocarnos en el conocimiento racional, sino que abre el espacio y la brecha para que nos constituyamos como seres que sentimos también, o sea, no solamente pensamos, también sentimos y también consideramos importante la experiencia a partir de los sentidos. Esto es algo que solamente lo tenemos los seres humanos, el lenguaje, y es lo que nos diferencia justamente dentro de la evolución con los animales, porque a pesar de que los animales entienden ciertos símbolos o se te pueden comunicar con ciertos sonidos o con ciertos movimientos, no tienen un sistema simbólico general que es el abecedario, el lenguaje, el idioma y de ahí en adelante, el uso de la palabra para ser más concretos. Listo, Taleb nos dice, no estamos diseñados para los cisnes negros, nuestra mente y forma de razonar nos imposibilita aceptar la incertidumbre. Claro, porque es que estamos en una época de narcisismo tenaz donde todo el mundo cree que se la sabe todas y que domina todo. Entonces, como estamos en un proceso egoíco muy alto, pues no da cabida a la ignorancia, ¿sí? Y acá esto es importante y la filosofía lo dice. Sócrates todo el tiempo le decía pues a las personas que lo acompañaban, él se autodenominaba como una partera del conocimiento. Cuando él utiliza toda la parte de la mayéutica es decir, cuando comienza a hacer preguntas y cuestionamientos sobre un tema con otra persona e indaga, 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 su posición principal es la de ser ignorante, la de decir yo sólo sé que nada sé y es admitir, aceptar de la manera más humilde la incertidumbre en la que nos encontramos todos los seres humanos. Por más de que tengamos conocimiento, teoría, ciencia y tecnología hay un mundo allá afuera que no entendemos, que no sabemos cómo va a ocurrir. ¿Qué tal que nos pase lo de los dinosaurios? Que todos acaban riéndonos y pasándola bueno y en un momento a otro ¡pum! Llega justamente un meteorito y acaba con toda la vida en la Tierra. Esas son cosas que tenemos que aceptar y esas son cosas que nos sirven para justamente cuando nosotros lleguemos hacia el conocimiento y hacia la verdad lo podamos hacer sin ningún tipo de prejuicio. Porque cuando usted cree que todo se lo sabe pues es complicado aprender algo diferente porque ya entra con una actitud distinta con un con sentimientos ya muy elevados que no le permiten tener la capacidad de entender los pensamientos y las posiciones del otro. Listo. Cuarta instancia que nos da Taleb no somos capaces de ver todo lo que existe que más o menos afirma lo que les vengo explicando en este momento. Quinto solemos enfocarnos en unas determinadas fuentes de incertidumbre ignorando otras. Es decir a veces solamente le ponemos la mirada a ciertas cosas pero nos olvidamos que somos un universo completo y que hay muchas otras más situaciones que tenemos que mirar que tenemos que ser multifacéticos que tenemos que estar pendientes absolutamente de todo sino de una sola cosa. Y por último digamos que este autor Taleb nos dice que necesitamos números ancla es decir cuando ante la incertidumbre alguien nos ofrece una cifra nos aferramos a ella como si fuese la verdad revelada. Si yo les digo a ustedes que uno más uno es igual a dos yo sé que todos ustedes se sienten tranquilos y satisfechos con mi afirmación porque eso hace parte de un axioma es decir es algo que no necesita comprobarse ni que yo se los demuestre ustedes ya lo saben porque se supone que la matemática es algo que que tiene solamente un valor una determinación una constancia y ya no hay ningún debate sobre eso pero si yo les digo a ustedes que dos más dos es cinco ahí se genera el proceso incertidumbre y cuando no tenemos justamente esa ancla esa ancla no solo numérica sino esa ancla cuantitativa que nos pueda verificar eso que estamos diciendo pues es cuando podemos llegar incluso a procesos tan desagradables como la frustración y ya después de ahí en adelante podemos agarrar justamente todo el discurso acerca de la existencia de Dios desde la filosofía por adelante ¿no? porque no hay una ancla cuantitativa para demostrar su existencia sin embargo si hay anclas cualitativas por eso les digo no solamente es preponderar la parte de la razón necesitamos también el mito necesitamos también las experiencias o vivencias sensoriales o intrasensoriales para poder entender muchas cosas que habitan en el universo Talep nos dice que lo que no sabes es mucho más relevante que lo que sabes ya que paradójicamente es la ignorancia de la posibilidad del fenómeno lo que favorece su existencia se trata de observaciones aberrantes de un impacto extremo que pueden ser previstas fácilmente después del evento claro después de que suceden las cosas yo no puedo decir no pues esto iba a ocurrir por X o Y razón ya uno se puede sentar detenidamente a pensar pero es más o menos ese tipo de cosas ahora hay que recordar que Nassim Nicolás Taleb sobre todo es economista y él hace toda esta teoría justamente para ustedes se han dado cuenta que ahorita lo que está de moda es toda esa vaina del trending de los mercados de que mirar en qué invertir y todo eso toda esa investigación financiera que él hace la resume en esta teoría y le dice no mire pilas usted no se puede dejar llevar por esto o por lo otro si va a invertir aquí o allá siempre van a darse cosas que no han existido nunca siempre van a haber sucesos inesperados improbables e imposibles dentro de los ámbitos económicos políticos militares sociales y culturales y que estos sucesos inesperados improbables e imposibles van a tener consecuencias a lo largo de la historia es decir que parten la historia en dos y son sucesos que no se pueden ni prever ni anticipar ni absolutamente nada porque en este caso digamos que por el hecho de que un fenómeno no haya sido visto antes no significa que no vaya a ocurrir entonces lo que no se sabe en este caso es más relevante que lo que ya se sabe y por eso retomo otra vez él insiste mucho en que nuestro conocimiento es muy frágil y que estamos totalmente limitados en nuestra capacidad de aprender a través de la experiencia porque hay que hacer las dos cosas al tiempo tanto el pensar el racional o sea el pensar el racionar y también el de sentir y aprender de forma empírica es decir a través de la experiencia entonces para concluir obviamente el texto es muy largo y si alguno de ustedes está interesado en toda esa vaina de mercadeo y lo que están haciendo ahorita pueden leerse el ensayo que escribe él que se llama el cisne negro o mirar su libro pone muchos ejemplos y explica muy bien las cosas él nos da cinco recomendaciones uno considera que tener abundancia de datos no te permite confirmar nada pero un dato contradictorio te debe hacer cambiar de opinión es decir que tenemos que tener la mente abierta para que las cosas se puedan modificar de un lado para el otro por eso es que toda esta situación de la cuarentena ha sido tan frustrante para muchas personas porque su mente ha sido tan cerrada a la rutina a que están siempre enmarcados en hacer lo mismo que no han abierto su mente a otro tipo de posibilidades que puedan ocurrir o sea sí muchos de nosotros hemos visto walking dead pero ninguno de nosotros creería que una situación que pusiera en jaque a la humanidad o sea fuera posible que fuera a suceder o nosotros estamos acabando la clase pero en algún momento en un minuto comienza a temblar y comienza a haber un terremoto y se comienza a caer todo o sea son cosas que nosotros no podemos predecir pero que tenemos que estar preparados tanto a nivel mental como a nivel físico para lo que suceda número 2 despreocúpate de los pequeños fracasos y prevé las consecuencias desastrosas de tus actos y eso es tan importante mis niños porque es que a veces nosotros nos encauzamos en problemas que creemos que son inmensos y gigantes pero que realmente no tienen ese nivel de grandeza y no nos enfocamos en los que verdaderamente sí son importantes y cada vez que usted vaya a tomar una decisión piense que lo que haga no vaya a tener un nivel altísimo de consecuencias en donde pueda perjudicar a mucha gente o sea la idea es que pilas yo no sé hasta qué punto en la cinta le tuvo en cuenta la teoría oriental del karma pero creo que eso es importante para toda la parte de toma de decisiones tercero ignora los grandes riesgos que te anuncia la gente escandalosa y sensacionalista y piensa en cambio en los peligros ocultos cuando le están dando mucho a una vaina es porque hay algo detrás y esa gente mejor dicho hay de todo ahorita ya están diciendo que las abejas asesinas las avispas asesinas que están por allá en Estados Unidos que llegaron allá o sea hay que tener cuidado hay una teoría social que analiza justamente creo que se llama la teoría del shock que analiza como todo el mundo comienza a generar escándalo y a inventarse palacias narrativas para asociar sucesos que son totalmente mentiras y solamente quieren buscar pánico esa también es la teoría del pánico acuérdense lo que pasó el año pasado en noviembre con los paros que hay que los venezolanos están entrando a los conjuntos y que mejor dicho y que están robando ese tipo de cosas pilas con esas vainas cuarto preocúpate solo por lo que puedes cambiar y trata de no estresarte por los problemas que no puedes resolver sí muchachos nosotros tenemos que asumir nuestra posición en la tierra y hay que entender que hay situaciones que no podemos modificar así de simple y si hay cosas que sí podemos transformar hacerlo pero ay no es que yo quiero que llueva de color rojo porque me parece muy cool o sea no complicadísimo hay que enfocarse en lo verdaderamente importante y por último sea agresivo cuando te puedas exponer a cisnes negros positivos y muy conservador cuando te expongas a los negativos más o menos a grandes rasgos porque es que esta teoría es larguísima pero a grandes rasgos esto es el cisne negro voy a presentarles un videito que me parece que ejemplifica muy bien esta teoría y que nos puede ayudar a entender cómo es que se da todo este proceso y ya después abro un espacio para las dudas o inquietudes que tengan ustedes ¿listo? quiero que por un momento imagines que eres literalmente un pavo has vivido desde que naciste una vida plena y perfecta en una granja bajo todos los cuidados posibles te han alimentado con buen pienso has crecido en libertad duermes bajo techo para protegerte del temporal y lo mejor de todo estás a salvo de cualquier animal depredador tu vida va sobre ruedas y no tienes absolutamente que preocuparte de nada y por qué ibas a esperar que algo cambiase ¿verdad? lo que no sabes es que mañana es el día de acción de gracias y estás a tan solo 24 horas de siempre horneado y rellenado nuestro amigo el pavo jamás se hubiera podido imaginar que su vida terminaría de una manera tan trágica y repentina y mucho menos habría sido capaz de predecirlo estando completamente absorto en su rutina su error fue asumir que la dirección de su vida jamás se vería alterada dado que desde su punto de vista tal y como nos ocurre a muchos las probabilidades de que algo fuera de lo común ocurriese eran inexistentes o prácticamente inexistentes los hechos pasados son en definitiva un mal indicador de futuro por lo que nunca trates de predecir el futuro mirando al pasado esto es básicamente lo que el autor y filósofo Nassim Taleb describe como un cisne negro un evento altamente improbable e impredecible que tiene un gran impacto en nuestra vida y que después de ocurrir puede ser explicado y racionalizado ahora bien si nos ponemos en el punto de vista del granjero esa incertidumbre que terminó siendo un cisne negro para el pavo no fue más que un día cualquiera en la granja evidentemente nuestro granjero Sarspeya desde hacía mucho tiempo que ese pavo iba a ser su cena de gracia imagina ahora que el hijo del granjero le cuenta al pavo las intenciones que tiene su padre al día siguiente haciendo consciente a este del panorama que se le avecina el animal trate probablemente de salir a toda costa de ese engañoso confort evitando así una muerte asegurada puesto que los cisnes negros son siempre inesperados cambian dramáticamente el mundo de aquellos que no están preparados para ellos pero por supuesto este cambio no tiene por qué ser algo trágico por ejemplo te puede tocar la lotería como muchas personas cada año puedes ganar un concurso de canto y firmar con una productora casi de un día para otro como le ocurrió a One Direction a David Bisbal o a muchos otros o puedes iniciar un viaje que sin saber muy bien cómo cambie tu vida para siempre bien ahora imagina que nos jugamos 100 dólares lanzando una moneda al aire tienes que elegir cara o cruz pero antes de ello tienes la oportunidad de observar 100 lanzamientos en los cuales no sale otra cosa que cara estadísticamente las probabilidades de que salga cruz son aún del 50% pero ¿qué dado de la moneda elegirías? ninguna persona en su sano juicio elegiría cruz conociendo la historia del lanzamiento evidentemente ya que lo más probable es que tendiéramos a pensar que la moneda está de algún modo trucada esta breve historia nos enseña que tratar de estimar el riesgo del mundo real como lo haríamos en un juego de azar probablemente nos lleve a tomar malas decisiones un ejemplo que ilustra bien esta idea es la crisis económica mundial del año 2008 los analistas de riesgo financiero de los bancos usaban y usan aún modelos predictivos basados puramente en la estadística lo que muchos de ellos no sabían es que los números son solo números y que la incertidumbre y aleatoriedad de la vida no se pueden escribir sobre un papel recuerdo perfectamente como después de que explotara la crisis los mundos económicos comenzaron a aclamar que ellos ya sabían lo que iba a ocurrir que era lógico que se avecinaba la explosión de la burbuja económica y un largo etcétera tal y como describe Taleb que se puede explicar un cisne negro a posteriori recuerda en la vida no hagas ninguna conjetura de la información pasada ya que te puede llevar a tomar decisiones erróneas si la escritoria J.K. Rowling hubiera considerado los primeros rechazos de editoriales como un indicador de fracaso futuro habría desistido de publicar su primer libro de Harry Potter y no se habría convertido en la serie de libros más vendida de la historia sé consciente de la existencia de los cisnes negros no es necesario que te vuelvas loco tratando de evitarlos simplemente sé consciente de que existen y de que pueden impactar enormemente en tu vida debes estar mentalmente preparado para ellos la incertidumbre y la aleatoriedad de la vida posibilitan que estimemos el riesgo con total precisión lo que en estadísticas sobre el papel es un 50% de probabilidades en la vida real puede ser hoy un 100% y mañana un 0% yo personalmente disfruto enormemente de la incertidumbre no voy a negar que es un factor ciertamente estresante ya que lo desconocido nos produce miedo por naturaleza pero me resulta tremendamente estimulante no saber qué viene después de saber cuál es la siguiente puerta que se va a abrir cuál es el siguiente paso es como cuando te hacen un regalo que no te esperas detrás del papel puede haber cualquier cosa y esa incertidumbre lo hace mucho más interesante nadie puede negar que es mucho más excitante abrir una caja cuando no sabes lo que hay dentro que cuando no sabes de antemano pregúntate si pudieras mirar por una ventana y ver tu futuro ¿lo harías? si la respuesta es no probablemente la incertidumbre te gratifica un poco más de lo que tú quieres listo muchachos quedó más o menos entendido cuál es el punto al que quiero llegar con lo del cine negro a lo largo de tu vida vas a producir salida suficiente para tener dos clarisísimos listo